Solo pocas horas han pasado desde que nos dijimos adiós Solo pocas horas han bastado para saber que yo no vivo feliz sino que yo te amo Es muy poco el tiempo que ha pasado y ya me hace falta tu calor Hoy ya sé que estoy enamorado y que tu esclavo soy No vivo feliz sino que yo te amo Oh, 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 oh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh guitar solo Es muy poco el tiempo que ha pasado Y ya me hace falta tu calor Hoy ya sé que estoy enamorado Y que tu esclavo soy No vivo feliz Si yo tengo tu amor Oh, 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 oh guitar solo guitar solo No me puedo más quedar así A esperar Que un día de repente Tú regreses Hasta mí Mientras sueño En las horas Y me olvido Solo estoy sin ti A la vera estoy sentado De un camino que no tiene fin Mi mirada Cada vaga en lo mudo Tus ojos cerca al río Tus ojos cerca al río Preciso olvidar Pero insisto Preciso saber Que yo exista Que yo exista Y la lluvia cae en mis ojos Cubiertos por el llanto Y mis lágrimas Y mis lágrimas mezcladas con la lluvia Y mis lágrimas mezcladas con la lluvia Gritan que te quiero tanto Busco dentro de la lluvia Busco dentro de mi gris destino La fe que no se alcanza Soy un pobre resto de esperanza Al lado del camino Preciso olvidar Pero insisto Preciso saber Que yo exista Yo exista Yo exista La 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 La, 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 la... ¡Ah! Ah, 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 ah Si me gusta, vamos a ver, las palmas Muy bien, muy bien Todo el mundo con las palmas Vamos a ver Dicen que soy luchoso, de alegre vivo y estoy llorando Por el amor de Julia, y que por eso yo estoy penando Dicen que soy luchoso, de alegre vivo y estoy cantando Por el amor de Julia, y que por eso yo estoy penando Ay Julia, ay como quiero a Julia Ay Julia, ay como quiero a Julia Ay Julia, ay yo no me iba a Julia Ay Julia Queremos oír las palmas con el sabor de la música Vamos todo el mundo, eso es Vamos, vamos todo, rico Si me gusta Sabor mamacita Pero muélelo, como tú sabes hacer Ay Ay Por el amor de Julia, y que por eso yo estoy penando Dicen que soy luchoso, de alegre vivo y estoy cantando Por el amor de Julia, y que por eso yo estoy penando Ay Julia, ay como quiero a Julia Ay Julia, ay como quiero a Julia Ay Julia, ay 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 Julia, 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 Julia Ay Julia, ay Julia, ay 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 Julia Yo no olvido a mi Julia Como quiero a mi Julia Nita Yo no olvido a mi Julia Nita Ay, mi, 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 Julia Como quiero a Julia Nita Yo no olvido a Julia Nita ¡Gracias!